Todo lo que estáis diciendo es el funcionamiento normal de las empresas farmacéuticas y no farmacéuticas. Entonces, el que esté... Ahora mismo no me acuerdo cuánto dinero había pagado Google en Bruselas, digamos, para corromper a funcionarios, que son los funcionarios más corruptos y mejor pagados, mejores corrupciones se llevan, son los funcionarios de Bruselas. Es la ciudad más corrupta del mundo. Entonces, no sé qué ir que te diga, no me sorprende en absoluto. Es decir, si una empresa anuncia que ha descubierto algo que sea, me da exactamente igual, que sea de farmacia, que no sea de farmacia, pues sube en bolsa y luego después, si no ocurre esto, pues si lo coge otro competidor, pues se acaba bajando. Lo cierto es que esto es algo que está muy comercializado, pero ahora quienes están haciendo de... Están ganando muchísimo dinero es Gilead con el Ren de Sabir, que es el único tratamiento que es efectivo, que cuesta nada más y nada menos que dos mil y pico dólares cada tratamiento de Ren de Sabir, que era una cosa que tenían ellos ya, que era para otro tema y que se ha demostrado que es el único eficaz para la gente que ya está enfermada y que está muy mal. Precisamente Berlusconi, que está bastante mal, que contrajo el virus, le están tratando con Ren de Sabir. Y yo espero, desde aquí, pues le deseo lo mejor y que se recupere lo antes posible. Pero te quiero decir que lo que estás describiendo es el funcionamiento de la vida real en el mundo de los negocios. Yo solamente ha habido un caso, que yo sepa, probablemente ha habido alguno más, pero el de la vacuna de la poliomielitis. El doctor que descubre la vacuna de la poliomielitis, el tío, y la cede al mundo, en vez de inflarse a ganar dinero. Bueno, y Valmis, y Valmis, y Valmis también. Entonces, vamos, a ver, no me llaman la atención, hombre, yo lo siento que hayan fallado y hay otra serie de vacunas más que están en marcha, vacunas chinas, vacunas rusas. En Estados Unidos está muy cerca Moderna, que es una compañía de Massachusetts. Y me parece que, no recuerdo ahora mismo, hay dos o tres más. Pero te advierto una cosa, que de esto sí sé un poquito, porque invierto en bolsa. Ahora, con este conocimiento, tú no te enriqueces en bolsa comprando una farmacéutica. Por ejemplo, AstraZeneca. AstraZeneca, pues no sé cuánto ha oscilado, pero puede haber oscilado un 5% para arriba y un 5% para abajo. Moderna, Moderna ha oscilado más, probablemente un 15% para arriba y un 15% para abajo. Es decir, que no es, la industria farmacéutica no es donde está el dinero, el big money. El big money está en la tecnología, está en las grandes tecnológicas. No se puede comparar con Google, con Apple, con Amazon.